Bien chicos, veamos un ejercicio de promedios. El promedio de 20 números es 40. Si agregamos 5 números cuyo promedio es 20, ¿cuál es el promedio final? Tenemos que el promedio de todos los números desde x1. Tenemos x2, x3 y todos los números que están hasta x20, su promedio, o sea todos ellos sumados divididos para 20, va a dar 40. Luego agregamos 5 números cuyo promedio es 20, quiere decir que tenemos desde x1, x2 hasta x5 y el promedio de estos 5 números va a dar 20. Ahora, ¿cuál es el promedio final? El promedio final sería la suma de estos 20 números más la suma de estos 5 números dividido para 25. Por tanto tenemos que hallar la suma de todos ellos. Ahora, la suma desde x1 hasta x20 viene dada por la multiplicación de 20 por 40. Entonces la suma de estos 20 números daría 800. Y la suma de los 5 números desde x1 hasta x5 sería la multiplicación de 5 por 20, o sea 100. Entonces la suma de los 25 números es 900. Y el promedio lo obtendríamos dividiendo para los 25 números, o sea 900 dividido para 25. En este caso tenemos 90 dividido para 25, 3, 3 por 5, 15, adicionamos 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. Aquí tenemos resto 10 menos 5, 5 y 9 menos 8, 1, 150 y 150 sería a 6 para 25. 6 por 5, 30, adiciono 3, y 6 por 2, 12 y 3, 15. Por tanto, el promedio sería 36, o sea opción D. Aprueba el examen ENES de la Cenecir fácilmente inscribiéndote ahora en www.alau.ec Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video dale un me gusta y compártelo con tus amigos.